La presencia de Daniela Revilla, presidenta de FEAPS, de Santiago Urizarna, el presidente de ARPS, de Alberto Marín, de la Caixa, Ilicia Alicard, una asoaria del Centro Áncora. Bueno, como ya sabéis, estamos todos para dar a conocer este proyecto. El proyecto Soy Cómplice va dirigido a sensibilizar y profundizar sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual. Bueno, hace unos meses FEAPS se pusió en contacto con nosotros para presentarnos y ayudarnos a conocer este gran proyecto. Desde luego, compartimos la necesidad de que la calidad de vida de estas personas y sus familias sea más justa. Esto se podrá conseguir sabiendo sus sueños y sus demandas y también conociendo sus capacidades. Por eso, el Ayuntamiento de Calahorra, preocupado y sensibilizado con este tema, se ha sumado a FEAPS. El programa permite crear unos vínculos de colaboración entre la Federación y otros colectivos, como en este caso es el Ayuntamiento de Calahorra, de forma que pensamos que debemos caminar juntos hacia una alianza por y para las personas con discapacidad intelectual y alcanzar más apoyos y desarrollar programas y recursos para llevar a cabo esta labor. Hoy presentamos una campaña informativa dirigida a los ciudadanos y lo hacemos, hemos empezado con la colocación de la lona en nuestro consistorio y también con el reparto en el comercio de Calahorra con 200 carteles, como los que veis, que son los que tenemos aquí enfrente de nosotros. Y desde el Ayuntamiento le voy a ceder la palabra a Ana Revilla, a la presidenta de FEAPS, porque pienso que es la persona más adecuada a profundizar en lo que es este proyecto. Gracias, concejal, presidente, director de la Caixa, medios de comunicación. Pues en realidad para mí y para la inclusión, pues hoy es un día de alegría por el motivo que nos trae aquí a Calahorra, que es sumar un nuevo cómplice, que es el Ayuntamiento de Calahorra, que es un cómplice para la discapacidad intelectual. En realidad hoy todo el esfuerzo y todo el trabajo que supone la campaña Soy Cómplice pues se ve compensado con la entrada a este proyecto del Ayuntamiento de Calahorra. En realidad lo que quiero poner de manifiesto es que este proyecto es un proyecto que tiene como objetivo la sensibilización social hacia la discapacidad intelectual. Nosotros iniciamos este proyecto en el año 2014, ya llevamos dos años, que ha sido en realidad con bastante éxito y al cual se han ido uniendo poco a poco más cómplices. Y que como bien ha dicho nuestra concejal y como me gustaría repetir aquí, su objetivo es sensibilizar a la sociedad con la discapacidad intelectual, que la sociedad conozca la realidad que viven las personas con discapacidad intelectual y que conociendo esa realidad puedan mejorar o contribuir a mejorar la calidad de vida de esas personas. Desde que pusimos en marcha esta iniciativa, pues se han sumado muchos cómplices, como por ejemplo la Caixa, que es un cómplice de los primeros, que no solamente es en esta campaña, sino que tengo... Gracias. 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 Gracias.